Importantes pasos en materia de inclusión comienzan a darse en la región del Maule. En esta oportunidad, más de 200 funcionarios públicos fueron capacitados y certificados en el uso del lenguaje de señas. Esto es un hito que estamos marcando, colaboración a través del financiamiento nuestro como Servicio Nacional de Discapacidad con la Seremia de Gobierno que ha permitido capacitar a funcionarios públicos para dar un acceso en igualdad de oportunidades a la información y a la atención de público de nuestras personas en situación de discapacidad. Programa que se inició durante este año 2017 y que incluyó una serie de clases para gendarmes, personal de turismo, funcionarios de gobernaciones y registro civil, entre otros, que mediante los conocimientos adquiridos ayudarán a derribar una serie de barreras existentes en la actualidad. Para mí significó abrir los ojos a un mundo nuevo y a un lenguaje de ciertos usuarios que de repente llegan a nuestros servicios a pedirnos información y no teníamos cómo comunicarnos con ellos. Esto nos abrió las puertas para que así con ellos podamos comunicarnos y entregarles de mejor forma toda la información que ellos necesitan. Creo que hay que derribar barreras y la gente necesita accesibilidad para que pueda también comunicarse con todo el resto de la ciudadanía para que en su trabajo y se sientan cómodos en su diario vivir. Yo personalmente en mi servicio ya he atendido a bastante gente con un problema auditivo, con la discapacidad sordos y ha sido gratificante. Es maravilloso poder, la persona queda súper asombrada cuando tú empiezas a hablar en el mismo lenguaje que ellos, así que eso no tiene pago. Iniciativa que se buscará replicar en una mayor cantidad de organismos, en donde el llamado realizado por las autoridades es a las instituciones y personas en situación de discapacidad a presentar proyectos e ideas aportando así al cambio cultural.